El palacio que se había sumado a la defensa, aquí está el centro, el gol, 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 se lleva adelante el jugador, el chelongo, aquí se vienen los caciques, el cacique, rezo, gol, gol, ahí tiene, le está pidiendo precisamente William, ahora el toque para Zúñiga, gol, gol, en su favorita, meterse al área, mandar un centro, acá está buena para Aitan Castañeda, ¡Gol! Yo ya filtré la pelota para Oliver Orozco dentro del área Oliver todavía le pegó ¡Gol! ¡Qué jugada! ¡Gol! Va adelante el jugador, el Chelongo Aquí se vienen los caciques, el cacique ¡Rexo! ¡Gol! ¡Gol!